¿Eh? Ahora, ahora, cabecita, ¿eh? Total, este es lo mejor, ¿eh? Total, este es lo mejor Se ha puesto en pie Que abren las puertas Un silencio Atronador Su cuerpo ha ido Y oran de pena Su adversario Su chumba celeta Le brindan el último Creo en la plaza de su corazón ¡Eh! El pueblo se crucia Desde el sarro Vienen a mí Los perdidos Con el poderoso Cargó El regalo El amor del cielo Y lucho De los pobres Y de la fuerza Y la juventud Creo en el espíritu Y pensando En la presa De los pases Y creó en la vida eterna, pero no lo hagas a ver. Y si hay una venganza por esta cota, un compañero no sabe con quién ha dado, yo llevo el mismo veneno. Canta la vida, lo canta el grande, lo promete su padre graciao, canta. Canta la gente, se pasa entre la ganta, canta la mía, que nos quiten lo canta. Canta la gente, se pasa entre la ganta, canta, porque la vida solo dura un desplido. Canta, me repita, me repita, me repita, la recuerda sin salido, no hay sin salido. Otra ventaña, otra nación, otra febrera, la misma ilusión de la ceniza, pobre caída nación, caballero. Yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Yo estoy aquí, 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 yo estoy aquí